Yo estoy bien, que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Yo tengo todo mi reina, y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y llorar, rodar y llorar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo todo mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Yo estoy bien, que no hay que llegar